Con el objetivo de llevar el arte a las calles, este viernes 28 de septiembre a partir de las 5 de la tarde, se expondrán 70 fotografías en el centro de la ciudad por destacados artistas de la lente, actividad denominada Fotografía para Habitar el Espacio. La directora de Casa de Profesionalización Fotográfica Cucayo y organizadora de la exposición colectiva América Rocío, platicó que las fotografías estarán para admiración del público desde la calle Plan de Ayutla y Peredo y rodeará la cuadra del Instituto Juárez para culminar en Avenida 27 de Febrero. Iniciamos con una actividad, una colectiva de fotografía en donde participan fotógrafos estatales, nacionales e internacionales, esto como el marco de Fotoseptiembre, el mes de la fotografía y bueno, nuestra exposición se llama La Fotografía habitando los espacios. ¿Por qué habitando los espacios? Porque sacamos la exposición a la calle, ¿no? Entonces vamos a pegar las fotos en las paredes y ahí van a ver ustedes pues todas las imágenes que nos hicieron el favor de nuestros compañeros de compartirnos. Señaló que los temas que se abordan en las fotografías van desde retrato, paisaje hasta fotoperiodismo, hecho por 40 profesionales como Jaime Ábalos, Juan de Jesús López, Miraldella Mézquita, Luis Morales y Manrique Pintor, así como invitados nacionales en los que se incluye el jefe editor de fotógrafos de La Universal, Jorge Cerratos e internacionales como Orlando Barría de la Agencia EFE y Juan Carlos Rojas de España. América Rocío invitó al público en general a que asistan a la inauguración de las fotografías y las disfruten durante 15 días, ya que es itinerante y viajará a otros espacios de los 17 municipios. Las fotografías no vienen con marcos, no vienen con absolutamente nada, van a estar adheridas a la pared, entonces espero que la gente las cuide y no se las lleve y si se las lleva pues que las cuide, porque han sido de mucho trabajo, mucho sacrificio cada una de esas imágenes. Todas las familias, estudiantes, universitarios, a que vengan a deleitarse sus ojos con esta exposición y bueno también a disfrutar, por qué no, los lugares que a veces no caminamos en el centro y bueno pues ahorita los vamos a recorrer viendo pues fotografías. 28 de septiembre a las 5 de la tarde aquí en el centro. Antonio Guillén, camarógrafo César Avalos, Noticias TVT.